El éxito de los cines nacionales en determinados momentos depende de muchas cosas, de unas energías sociales, de una coyuntura tecnológica, pero también en buena medida de una intervención decidida de parte del Estado. En el caso colombiano, esa intervención ha sido discontinua, irregular y digamos que las cinematecas, la Cinemateca del Caribe, la Cinemateca Distrital, son parte de esa intervención y las propias cinematecas tienen una historia particular. Surgen en un momento en que el cine, por allá en los años 40, se empieza a considerar como, con un carácter patrimonial, se empieza a mirar que el cine puede contar una historia propia, es decir, una tradición que puede acumular una tradición y que esa tradición puede ser estudiada. Entonces hay un vínculo entre las cinematecas y el surgimiento de un nuevo tipo de espectador, que es un espectador intensivo, un espectador que entiende la historia particular de un lenguaje que es el lenguaje del cine. Entonces surge muy a la mano un nuevo espectador con un nuevo espacio que posibilita esa nueva lectura de imágenes. Necesariamente eso requiere la intervención pública porque es un acto de memoria, no es un consumo inmediato, no es un consumo desde el entretenimiento, sino que es un consumo autoconsciente de una tradición. Yo creo que hoy por hoy se consumen más imágenes que nunca antes en la historia de la humanidad, digámoslo así para ser bien exagerados. Creo que también se consume más cine colombiano que nunca antes en la historia accidentada del cine nacional. Lo que está en crisis evidentemente es una forma de consumo que es el consumo en salas, ese ritual asociado a lo colectivo, ese ritual vinculado a un espacio cargado simbólicamente como es la sala de cine. Creo que eso es lo que está en crisis. Y la pregunta es si eso merece ser conservado o no. O sea, ¿qué es lo que se pierde con las nuevas formas de consumo? Domésticas, a través de... O sea, porque siempre que hablamos de cine, hablamos de tecnología. Incluso siempre que hablamos de estética cinematográfica también una y otra vez estamos volviendo a conjunturas tecnológicas. Entonces la pregunta es, volviendo al tema de la Cinemateca, si la Cinemateca debe ir o las Cinematecas hoy por hoy en el mundo deben ir o ponerse al día respecto a esas formas de consumo domésticas en variadas tecnologías o ser un lugar de memoria sobre cierto momento de la historia del cine donde se consumió cine de cierta manera. Por ejemplo, si en las Cinematecas hoy por hoy son el lugar para seguir viendo cine en 35 milímetros, en 16 milímetros y el lugar para conservar ese aura o esa aura, que podría ser una de las funciones de la Cinemateca. Conservar un cierto ritual, una cierta forma de lo público vinculado a una manera de consumir las imágenes. Las Cinematecas surgen con la idea de recuperar, porque buena parte de la historia del cine, de las primeras décadas del cine se había perdido. Entonces la primera vocación de las Cinematecas es recuperar. ¿Para qué? Para exhibir, para divulgar y para poner al alcance de espectadores interesados en construir una historia de un lenguaje, que es el lenguaje del cine, pues construirla conscientemente. O sea, para poner ese acervo al alcance de estos espectadores, que fueron muchos o fueron pocos, no importa, pero es un tipo de espectador. Hoy, entonces la pregunta es, las Cinematecas han cambiado, el cine ha cambiado, la tecnología cinematográfica ha cambiado y las ciudades han cambiado. Obviamente hay una crisis de la sala de cine como espacio, como espacio cultural, ¿no? Y en esa crisis, o esa crisis arrastra a las Cinematecas, ¿no? Entonces, ¿por qué ha cambiado, por ejemplo, la Cinemateca Distrital de emisión, digámoslo así, o de horizonte de intervención cultural? Pues porque evidentemente el espacio como tal, la sala de cine de la Cinemateca ha perdido protagonismo, ¿sí? Porque la gente ya no la ve como un referente, como lo fue para otra generación. Entonces, la Cinemateca ha reaccionado tratando de extenderse por, a través de distintos programas de intervención, de extenderse por la ciudad, de buscar al espectador, porque el espectador ya no la busca a ella. La Cinemateca Distrital de Bogotá no es una sala de cine. La Cinemateca Distrital se creó en 1971 y es la institución del Estado colombiano que durante más tiempo ha estado apoyando el desarrollo del audiovisual colombiano. Lo hace de distintas maneras. La manera, digamos, típica en todo el mundo es preservando el patrimonio audiovisual del país y circulándolo. La primera Cinemateca es la Cinemateca Francesa, digamos, la primera institución que se conoce como tal, como Cinemateca, es de 1936, la Cinemateca Francesa. Y en el 71 se crea la Distrital, que durante mucho tiempo ha sido, digamos, en muchos sentidos ha sido como la Cinemateca de Colombia, bajo principios muy parecidos. En ambos casos era un grupo de amigos de cinéfilos y de cinecluvistas que tenían una colección de películas y se reunían para preservar esas películas, para que esas películas no las destruyera el tiempo, ni el clima, ni todo esto. Luego, por supuesto, teniendo, digamos, un primer acervo, un primer tesoro, ese acervo empezaba a circular. Ahí sale, digamos, la necesidad, surge la necesidad de tener una sala. La primera sala de la Cinemateca es la Sala Oriol Rangel del Planetario Distrital. Nosotros tenemos una estrategia que se llama Cinemateca Rodante, que iniciamos ahorita en este 2012 y que en este momento está en 16 localidades de Bogotá. Ahí hay, por ejemplo, un proyecto de salas asociadas. En este momento tenemos 92 salas asociadas a la Cinemateca Distrital, en las cuales presentamos películas con derechos, a los cuales les damos formación. Hay talleres de realización audiovisual de distintas maneras, digamos. Hay unos que son completos y modulares, con todo incluyendo un taller de pitch final y la realización de una película. Hay otros que son especializados, digamos, solo guión, solo producción. Hay otros que son los últimos que empezamos este año, que son preciosos, que son los de videoclips. Pero nuestro objetivo, digamos, no es que haya muchas, muchas películas o muchos, muchos cine clubes, sino que haya, sobre todo, organización. Es decir, que los gestores culturales que en este momento están en las localidades que se relacionan con nosotros, se fortalezcan, aprendan a administrar sus propias empresas y colectivos, aprendan a trabajar en equipo, a trabajar en red, para que cuando se acabe Cinemateca Rodante, cuando nos vayamos de la Cinemateca Distrital, ellos queden con una solidez suficiente para desarrollar proyectos más adelante. Bueno, y creo que otra cosa que vale la pena decir es que en este momento la Cinemateca Distrital es también la gerencia de Artes Audiovisuales de LIDARTES. Nosotros hacemos parte del Instituto Distrital de las Artes desde hace unos tres años, desde su fundación, y gracias a eso hemos podido, digamos, potenciar muchas de nuestras actividades. Digamos, en este gran equipo de trabajo que hay con la Secretaría de Cultura, con LIDARTES, es gracias a eso, además, que ahora tenemos un lote que es maravilloso, en el cual vamos a construir la nueva Cinemateca de Bogotá, y es gracias a eso, digamos, que nuestro único premio de cortometraje, que fue con el que empezamos en el 94, se ha convertido en una convocatoria muy, muy amplia, que incluye también investigaciones, corto de animación, corto con nuevas tecnologías, obras de nuevas tecnologías, documental, ficción, en fin, es, digamos, mucho, mucho más vasto. En el año 2012 nosotros empezamos un proceso que de alguna manera es como el software de ese gran hardware que va a ser la nueva Cinemateca de Bogotá. Muchas de las cosas que estamos haciendo ahora son propias de la nueva Cinemateca de Bogotá, y en ese sentido, digamos, ese edificio va a ser un reflejo de la manera como entendemos nuestra misión. En términos físicos, la nueva Cinemateca de Bogotá va a tener 5.000 metros cuadrados, un poquitín menos, como 4.990 y algo. Va a tener cuatro salas de cine, que son cuatro grandes pantallas con 511 sillas en total. Va a tener un gran espacio expositivo, digamos, contemporáneo, en el sentido de que tenga, pues ustedes están viendo detrás de mí, nuestro espacio expositivo, que es un modesto corredor que tratamos de iluminar lo mejor posible, pero aquí lo que vamos a tener es, digamos, un espacio de unos 500 metros cuadrados con altura suficiente, digamos, para otro tipo de obras, de obras plásticas también, quiero decir, no va a ser solo, digamos, afiches de cine o lo que uno se podría imaginar de una Cinemateca. Y además que va a tener como todas las conexiones para poder hacer también arte digital, un arte interactivo, cosas que hemos hecho aquí en este corredor que tan modesto y bello como se ve, también permite ideas muy interesantes. Vamos a tener nuestra mediateca, de unos 600, 800 metros cuadrados, vamos a tener bodegas para nuestras películas, aquí tenemos una pequeña bodega, si la quieren visitar. Vamos a tener espacio, un espacio muy grande para formación, que es uno de los pilares de nuestro trabajo, ahí vamos a tener un par de salones multimedia, estos que se les puede quitar la pared, un poco como pasa con ese sitio maravilloso de la Luis Ángel Arango, pero más pequeño. Entonces un par de salones como unos 80 metros cuadrados, que son 160 en total, cada uno con su videoproyección, con sillos móviles y tal. Vamos a tener otro espacio de 80 metros cuadrados que va a ser solo para niños, aquí tenemos una sala que se llama Rayito, que es para talleres con primera infancia, que es precioso, y ahí pues va a ser mucho más grande, digamos como con toda la tecnología que apoya un trabajo que ya empezó. Vamos a tener dentro del área de formación un laboratorio de creación digital, eso es bien interesante. Vamos a tener un pequeño estudio de televisión, de hecho con parrilla y bueno, con todos los gallos de unos 100 metros cuadrados. Y además vamos a tener una sala que antes uno diría, ah, esa es la sala de edición. Pues sí, es la sala de edición, pero es mucho más que eso, porque es el sitio donde tú puedes hacer animación, tú no tienes por qué tocar una cámara, de hecho, en este momento no es necesario. Puedes hacer animación, puedes hacer videojuegos, puedes hacer aplicaciones para celular asociadas con este tipo de relatos audiovisuales. Entonces va a ser un centro de creación digital, digamos, toda la nueva Cinemateca Bogotá es un centro de innovación. El proyecto puede resultar pecando de elefantiásico, digámoslo así, no sé si ese es el adjetivo, o de megalómano, ¿no? En el sentido de que es un espacio grande, es un espacio que eventualmente va a tener tres salas, digamos, un lugar generoso en términos, generoso como espacio. Pero la pregunta es si el público va a llegar ahí, ¿no? Con lo difícil, porque la crisis de cierto consumo de cine, de cierta forma de consumo de cine, la crisis del cine de barrio, la crisis de la sala de cine como lugar emblemático de la cultura cinematográfica, también tiene que ver con ciertas cosas que pasaron en las ciudades en los años 70 y 80. Los problemas de seguridad, los problemas de las ciudades que crecen hacia los márgenes y que se vuelven guetos incomunicables. Entonces lo que plantea este proyecto es, ¿por qué ahí, en el centro, por qué concentrar la Cinemateca como lugar o como espacio en un solo lugar cuando podría eventualmente ser mucho más efectivo hacer una Cinemateca en Suba y otra en Kennedy y otra en el centro y así tener un cubrimiento de la ciudad más amplio? ¿Qué alcance o qué estrategia se va a implementar para que la Cinemateca sea una Cinemateca de la ciudad y no una Cinemateca del sur de la ciudad o del centro de la ciudad? O sea, son desafíos que el proyecto tiene que estarse planteando. Obviamente la Cinemateca distrital hoy por hoy es solo un espacio pero que detrás está una gerencia audiovisual que se plantea, digamos, como el sentido de una intervención desde lo audiovisual muy en programas de circulación, de formación, que no tienen que ver con el espacio sino que se extienden por la ciudad. Pero pareciera que el proyecto y el proyecto de Cinemateca corresponde a una idea vieja de Cinemateca, ¿no? Donde el espacio sí era importante, que es más o menos lo que era la Cinemateca de los años 70 y 80. O sea, un lugar de referencia, un lugar al que llegaba un cierto tipo de público. Pero yo creo que esa idea de Cinemateca hoy por hoy es difícil de que retorne, ¿no? O sea, el 35 milímetros y el 16 milímetros, los formatos fílmicos, yo creo que van a pasar como con el vinilo en la industria de la música, van a tener un revival, exactamente, un renacimiento y yo creo que sí se van a volver un cierto tipo de consumo de nicho especializado que no creo que sea solamente de nostalgia, de un grupo de viejos, ¿no? Digámoslo así. Nostalgia sí, pero no solamente de una generación que vivió esas épocas, sino de una generación que puede ser mucho más joven, que quiera sentir, digamos, ese aura particular que tiene la película física, ¿no? Y sí creo que es a las cinematecas o a los museos de cine a los que les corresponde dar cuenta de esa memoria cultural. Uno de proyeccionista o de operario mejor, porque realmente ya proyeccionistas no somos, somos esos operarios. Yo me siento proyeccionista realmente cuando estoy pensando una película en 16 o en 35 milímetros, pero son los cambios que hay que aceptar y como tal, generacionalmente tengo que adaptarnos a las cosas que vienen. Inicialmente la posición en 35 milímetros pues se proyectaba en cerebroide en formatos de 35 milímetros. Era realmente una labor muy hermosa, una labor muy loable, muy enriquecedora, porque realmente ahí uno como proyeccionista sentía el cine, lo tocaba, tocaba el celular y se lo vivía y el espectador también sentía que realmente el formato del 35 es espectacular y sentía el cine, a veces escuchar también el proyector del 35, ver quemar un fotograma, realmente el espectador como tal se da cuenta que ahí hay arte y entonces eso realmente es muy interesante. Ahora es mucho más fácil que simplemente un DCP adecuado a una película y dar un play y esperar que las cosas pasen. Gracias. 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 Gracias.